A mí me sorprende cómo les gusta viajar. A ustedes viajan por todas partes, viajan con sus chicos además siempre. Viajamos con los chicos siempre. Mantenemos el romance pero viajamos con los chicos siempre. ¿Te gustaría tener más hijos? Sí. ¿Sí? Sí, seguramente voy a tener más. Si no puedo físicamente buscaré la forma, pero me encantan las familias grandes, italianas. Una mujer muy valerosa ha sido. Ha tenido momentos muy duros en su vida. Yo te admiro mucho, Pimpita. Igualmente. Te admiro mucho, querida.